La aventura que tuvo Mari Carmen en este disco fue precisamente cantar géneros musicales que anteriormente no habías cantado. Y creo que se hizo muy bien, Mari Carmen lo hizo muy bien, se preparó, ¿no? Como una profesora de canto, así es. Tuvo bastante trabajo y obviamente sonó muy bien. Y en el disco, pues, lo que quisimos hacer era resaltar la cantidad de géneros musicales que tenemos nosotros en el Perú, ¿no? Como ella dice, hay huayno, hay samacueca, hay vals, criollo, festejo, landó, mucho, ¿no? Y bueno, precisamente la riqueza musical de este disco se basa en esa variedad. Efectivamente ha sido una preparación mucho más fuerte que la del año pasado con un coach de canto, con el viejo tratando de buscar los sonidos perfectos para que sea como que este momento mágico en el que escuchamos violencia. Así que hemos escuchado toda nuestra vida en los dos ritmos, en los ritmos peruanos de los que hemos disfrutado y bailado en cualquier oportunidad. Muchísimas gracias, hijito. Estoy feliz de haber trabajado este disco nuevamente contigo. ¡Gracias! 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 Mil gracias por venir el día de hoy. Mil gracias. Quiero presentarles el disco Navidad Maricarmen 2. Pueden conseguir este disco en todos los co y metro del Perú a solo 15 soles de 18 villancicos hermosos en ritmos peruanos. Los clásicos, clásicos, súper clásicos que harán y que acompañarán esta mágica Navidad. Y acompañado al disco viene el show musical Navidad Maricarmen que si quieren adquirirlo y si quieren tenerlo para su empresa o para sus colaboradores pueden ingresar a mi Facebook. Ahí van a encontrar todos los datos, correos, teléfonos, absolutamente todo, donde podrán ustedes pedir el show Navidad Maricarmen 2. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos de TV Olima, les deseamos una ¡Feliz Navidad! Y queremos contarles que pueden adquirir el disco Navidad Maricarmen 2 en todos los supermercados de Juan y Metro a 15 soles. ¡Cómpralo ahora! ¡Regala música, regala alegría! ¡Chao!